Les presentamos las noticias más destacadas de la jornada. Petardo daña palmera. Una palmera de la plaza principal 14 de septiembre fue afectada por uno de los petardos usados por los manifestantes de la Central Obrera Departamental, quienes protestaron por las actividades que dañan la industria nacional. Los bomberos sofocaron el fuego, sin embargo la planta resultó dañada. Declaran persona no grata a Evo. Con 74 votos a favor, 40 en contra y 4 abstenciones, el Congreso de Perú aprobó una moción en que rechaza la intromisión de Evo Morales en asuntos internos y lo declaró persona no grata en territorio de ese país. Declarar una persona no grata a Evo Morales por sus constantes incitaciones que buscan desequilibrar el orden interno del país, dice el documento. Evo contrata abogado en Perú. Desde Bolivia, Evo Morales envió una nota de apersonamiento a la Fiscalía de Perú dentro del denominado caso separatismo e hizo conocer que su abogado defensor será Raúl Martín Noblecilla, ex asesor y ex viceministro del gobierno de Pedro Castillo. Accidente deja cinco fallecidos. Un accidente de tránsito suscitado esta mañana en el departamento de Oruro dejó como saldo la muerte de cinco personas, todas integrantes de una familia. En una primera instancia se informó que había cuatro fallecidos, pero después la policía de Oruro confirmó que se trata de un padre, su pareja y tres hijos que estaban a bordo de una vagoneta calvina. Mueren 11 personas por ataques. Las autoridades ucranianas confirmaron hoy la muerte de 11 personas en los sucesivos ataques rusos registrados en varias partes del país, incluida la capital Kiev, así como en Zaporizhia. Al menos otras 11 personas han resultado heridas, informó el portavoz del Servicio de Emergencia del Estado. 158 personas mueren por el frío. La cifra de fallecidos por las repentinas inundaciones y la ola de frío, la peor que ha vivido Afganistán en décadas y que azota al país en las últimas dos semanas, se elevó este jueves a 158. Las bajas temperaturas han rozado los 20 grados bajo cero y cubierto de nieve buena parte del país, incluyendo la capital. Gracias por mantenerse informados con nosotros. Mi nombre es Carolina Argote y los invitamos a seguirnos en la página web lostiempos.com y las redes sociales. Permiso.